ejercicio para mantener su cuerpo nuestra mente saludable hoy martes 18 de julio 23 continuamos en este pedaleo y no necesitas de tener esta máquina en tu casa en cualquier parque cualquier país de muchas de estas máquinas pero si no quieres hacer máquinas camina trota hace abdominales presiones cualquier ejercicio que hagas eso te lleva a mantener tu cuerpo y tu mente saludable hoy es martes 18 de julio 2003 y como de costumbre acompañándolos a ustedes y animándolos para que se sumen a este proceso de los derechos diarios desde la montaña mágica de siloé cali colombia martes 18 de julio 2023 y otros en el día número 48 desde que se reinició la operación del cable de siloé pedalazos por la vida pedazo por la luz problemas de azúcar en la sangre por más cardiovasculares generales cualquier problema que tengas de salud si haces ejercicio diariamente entonces yo a mantener el cuerpo y tu mente saludable los niños que también hacen ejercicio caminan como estas personas que van caminando haciéndose acostumbrados hoy martes 18 de julio 23 como le más duro más duro igual hay que usar el otro indian people duro 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 hacia atrás ahora hacia adelante duro 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 duro